Volver a los diecisiete Volver de repente, tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo, en este instante fecundo Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra, ay sí, sí, sí Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas, ha penetrado en mi nido Con todo su colorido, se ha paseado por mis venas Y hasta la dura cadena, con que nos ata el destino Es como un diamante fino, que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber Ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente, de rencores y violencias Solo el amor con su ciencia, nos vuelve tan inocentes Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra, ay sí, sí, sí El amor es torbellino, de pura y su original Hasta el feroz animal, susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros El amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño, lo vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra, ay sí, sí, sí De par en par la ventana, se abrió como por encanto Entró el amor con su manco, como una tibia mañana Al son de su bella diana, hizo brotar el jazmín Volando cual serafín, al cielo le puso arete Y mis años en diecisiete, los convirtió el querubín Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra, ay sí, sí, sí Como el musguito en la piedra, ay sí, 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 sí Como el musguito en la piedra, ay sí, sí Sí Sí